Quiero decirles a ustedes en este comentario que hemos transitado por las últimas décadas en una evolución de la sociedad mexicana. El principio de la inquietud de México se da ahí después del desarrollo estabilizador en la década de los 60's, cuando el país empezó a tener sus primeras manifestaciones sociales con aquel movimiento del 68 de los estudiantes. Pero de ese tiempo al siglo XXI, hemos venido viendo cómo de una manera muy lenta la evolución de la sociedad se ha venido dando. Y yo pienso y quiero pensar positivo que la sociedad ha avanzado muchísimo en estos últimos años. Han sido 60 años en los que la sociedad mexicana ha venido a reflexionar cada vez de una manera mucho más participativa sobre lo que pasa en nuestro país. Y cómo hacemos para que esto sea provocado por nosotros. Pero también en todo este tiempo se han venido polarizando muchas de las posiciones que han hecho que la sociedad mexicana sea una sociedad que tiene una diferencia muy grande entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada. Eso fue lo que le dio el pase a que Andrés Manuel López Obrador llegara a ser presidente de la República. Se me hace de una manera justificable ante la gente que tomó la decisión de votar por este hombre que él era el único que volteaba y se dirigía directamente a la pobreza como una expresión que había que erradicarla. Y sacar adelante un nuevo equilibrio entre la sociedad que constantemente el presidente está argumentando qué es lo que está haciendo y por lo que trabaja. Ahora, lo que nosotros hoy tenemos que evaluar es si para llegar a esto, que es una decisión diferente a la que ahora nos damos cuenta de que no funcionó con el populismo, debemos todos de reaccionar cuando hemos tocado fondo. Y creo que lo que la sociedad mexicana tendrá que sentir es si ya tocó fondo. Me inquieta el pensar que todavía no está la sociedad preparada para sentir que ya tocamos fondo, que falta todavía más por aguantar. Posponemos el decir que hemos llegado al colmo y esto pasa en las naciones cuando poco a poco se van sumiendo en arenas movedizas sin tomar la decisión clara de que hay una emergencia que se está dando bajo tus pies y que tienes que moverte para salir de ello. Y la sociedad se empieza a dar cuenta de que ha tocado fondo desde la más documentada hasta la menos. Yo estoy absolutamente convencido que la clase que en México decide, la que estudia, la que toma posiciones de dirigencia, la que trabaja, la que se esfuerza, ya se dio cuenta de que hemos tocado fondo. Porque pensar que hay un fondo más abajo que este al que hemos llegado, no lo puedo entender. Cuando hay hoy más desempleo, con empresas quebradas, con una ruptura en la cadena de pagos, en la de cobros, en la de suministros, con carteras vencidas, con problemas que cada vez más se oponen incluso ante iniciativas de cambio de ley a lo que tendría que ser un ambiente diferente para sacar a México adelante. Ya tocamos fondo. Ese tendría que ser un grito de batalla de quienes estamos por oponernos a esta andanada que nos está presentando el presidente y su equipo de trabajo y su equipo político y su equipo de propaganda. No va a acabar la contienda después de las elecciones. Yo pienso que va a empezar. Porque decir que se le va a quitar al presidente su poder absoluto con la sola idea de que gane una alianza diferente a Morena sería una ilusión. Pero, ante una sociedad cada vez más consciente, también pienso que habrá, a partir de después de las elecciones, una sociedad cada vez más participativa. México tiene hoy el reto de aprender rápidamente a reaccionar. Porque si no lo hace, entonces veremos que el fondo será mucho más profundo. Gracias por estar con nosotros en este canal de YouTube. Esperamos que lo sigan, que lo promocionen, que se suscriban y que estemos caminando en el camino de una opinión pública sana, proactiva y, sobre todo, mexicana. Gracias por estar aquí.